Bueno, como os ha dicho, Belén, soy Carmen González Enríquez, investigadora principal del Instituto EICAR, trabajo normalmente en el área de demografía e inmigraciones, pero como Javier Noya está enfermo estos días, pues estoy sustituyéndole en esta presentación que por lo que pasa es mi primera rueda de prensa que hago en mi vida, espero que me tratéis con cariño. Como veis, esta, lo que presentamos aquí, es la trigésima oleada del barómetro del Real Instituto EICAR. Bueno, como os ha dicho Belén, soy Carmen González Enríquez, investigadora principal del Instituto EICAR, trabajo normalmente en el área de demografía e inmigraciones, pero como Javier Noya está enfermo estos días, pues estoy sustituyéndole en esta presentación, que por lo que pasa es mi primera rueda de prensa que hago en mi vida, espero que me tratéis con cariño. Como veis, esta, lo que presentamos aquí, es la trigésima oleada del barómetro del Real Instituto EICAR. El universo y el tipo de estudio que se ha realizado, su ficha técnica es semejante a la de estudios anteriores. Una entrevista con mil individuos, telefónica, con márgenes de grado semejantes a los que teníamos siempre. Una cosa que sí conviene destacar es que al realizarse el campo entre el 1 y el 15 de junio del 2012, o sea, la primera quincena del mes pasado, a mitad de ese periodo de realización del trabajo de campo, ocurrió el anuncio de la ayuda a la banca española, de la ayuda directa a la banca española. Y por ese motivo, se incorporó una pregunta a mitad de ese trabajo de campo, preguntándoles a los entrevistados qué opinaban de esa ayuda que ya se había producido. Por eso, si veis en la página 4 del resumen que tenéis, la ayuda de la banca a la Unión Europea, los españoles, antes de que esa ayuda se llegase a anunciar, eran optimistas respecto a que España no necesitaba ser rescatada. Es decir, había más que pensaban que no necesitaba ese rescate que los que estaban en la posición contraria. Hay que señalar aquí que, como en muchas de las preguntas, hay una diferencia notoria entre izquierda y derecha, no en todas, pero hay bastantes temas en los que se aprecia claramente una diferencia entre votantes o personas que se sienten de izquierdas y personas que se sienten de derechas. La izquierda, en esta primera pregunta, ya era más pesimista, es decir, estaba más en la idea de que sí, vamos a necesitar ese rescate. Y tras el anuncio de esa ayuda financiera, la mayoría sigue confiado en que nuestra situación, la situación española ahora, es bastante mejor que la que han pasado hace poco, inmediatamente, los demás países que han recibido esa ayuda, Grecia, Portugal e Irlanda. Como veis en la página 4 también, piensan que la iniciativa esta en concreto de ayuda directa a los bancos es algo mejor que el rescate, la diferencia claramente entre el rescate, que es lo que le ha sucedido a Grecia, o esta ayuda directa a los bancos que no se identifica como un rescate, sino como una medida muy específica dirigida a un sector de la economía. En cualquier caso, el 60% piensa que esta medida, obviamente, es buena para la banca española, también la mayoría piensa que es buena para el euro en su conjunto, para el conjunto de la Unión Europea. La valoración respecto a si es bueno o no para la economía y el empleo en España, que son las grandes preocupaciones de los españoles, sin embargo, es más matizada. Como veis en la página 5, no hay una relación tan clara, la gente no percibe una relación tan clara entre la ayuda de la banca y la mejora de la situación económica del país. Lo que sí se percibe es que hay una mejora o habrá una mejora de la situación de la banca y de la situación del euro. Pero hay más dudas respecto a que eso, efectivamente, redunde en una mejoría de la situación económica del país. Esto supone un cierto pesimismo que se refleja también en la pregunta siguiente. ¿Con qué opinión sobre la ayuda europea a los bancos españoles está usted más de acuerdo? ¿Creen que esta ayuda es el punto y final para la crisis española? Y solo un 9% cree eso, mientras que el 77% piensa que todavía para salir de la crisis a España le queda por delante un camino largo. Se hace una pregunta en relación con toda esta crisis económica y con el papel de las instituciones europeas, internacionales y españolas propiamente. Y como ven, hay una valoración más crítica con las propias instituciones españolas que con las instituciones internacionales europeas. Hay, por ejemplo, una posición favorable hacia la actuación del FMI, de la UE o del Banco Central de España, que contrasta con la posición negativa frente a la actuación que ha tenido el Banco de España, que quizás es, bueno, que obviamente es la que sale más perjudicada en su imagen respecto a la gestión que ha desarrollado de la crisis. Se ha hecho también una pregunta sobre valoración de líderes que puedan tener líderes españoles que tengan una proyección internacional de importancia. Están en la página 7, aquí como ven, de nuevo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Rodrigo Rato, es decir, las dos personas directamente responsables de, o el Banco Español, o bien el Banco de España, o bien el gran grupo Pankia, son los que tienen una valoración peor, con 2,4 y 2,6 de media, en una escala de 0 a 10, es decir, están muy por debajo del aprobado, el único que aprueba es el Rey, con 5,4 y por debajo del aprobado, pero muy por encima de los responsables bancarios, se encuentran los responsables de Economía, de Exteriores, Margallo, Quindos, Montoro, etc. La ayuda a España, en opinión de los entrevistados, ha deteriorado la imagen que se tiene fuera de nuestro país. El 55% de los entrevistados piensan que esa ayuda hace que nuestra imagen en el exterior sea peor de lo que era anteriormente. Y cuando se desglosa, bueno, hay que recordar de nuevo aquí que los que están en la izquierda son más pesimistas, como suelen serlo en todo lo relacionado a la economía, como veremos quizás en otra de las preguntas, los votantes de izquierda, o los que se sienten de izquierda, son más pesimistas respecto a cómo evoluciona la imagen de España en el exterior, a raíz de esta ayuda recibida. Y cuando se desglosa esa imagen, cuando intentamos saber, estamos en una pregunta 8, si queréis verlo, cuando queremos saber qué aspectos de la imagen española son los que componen la valoración y cuáles son los que reciben más o menos apoyo, o que tienen una buena imagen, vemos que los españoles piensan que la imagen de España como sociedad, como país en conjunto, es buena en el extranjero. Esta es una pregunta de cómo ven ustedes, cómo imaginan ustedes, cómo creen ustedes que nos ven fuera de España. Y cuando se pregunta por la cultura, o por la sociedad, o por el país en general, la nota es de aprobado, 5,2 en cultura, 5,4 en sociedad, 5,1 en España en general. Pero cuando se habla de economía y de política, la calificación es mucho más baja. Estamos en un suspenso, en 3,3 en el caso de economía, o en 3,6 en el caso de la política. Esta mala imagen de la política y de la economía, la de la economía digamos es esperable en esta situación, sería muy extraño otra cosa, la imagen de la política, esta mala imagen coincide con muchas otras encuestas que se llevan haciendo en los últimos años, donde aparece muy frecuentemente que la clase política es considerada como uno de los problemas importantes del país. Es curioso que esa imagen que los españoles piensan que se tiene de nosotros en el extranjero sea más negativa de lo que es en realidad. Es decir, otro estudio realizado por el Instituto, el estudio de imagen exterior de España, muestra que la opinión que tienen de nosotros, la valoración que hacen de España en el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o Brasil, sobre todo en Brasil, que tiene bastantes inmigrantes en España, es bastante mejor que los españoles creen. Es decir, que los españoles son, a pesar de que parecían positivos o optimistas en el cuadro anterior, por lo que he explicado, sin embargo, están por debajo de la realidad en sus expectativas cuando lo comparamos con la imagen real que fuera de España se tiene de España. Es decir, a pesar de que la crisis económica ha transmitido una mala imagen o ha deteriorado la imagen española en el extranjero, sigue pesando más esa buena imagen que tenemos como país, como sociedad acogedora y sobre todo también como centro cultural muy potente. Se han incluido algunas preguntas sobre la marca España y sobre las iniciativas para mejorar esa imagen de España y vemos que hay una inmensa mayoría, un 80%, que considera que sí, que en España deben invertir más, que las instituciones públicas y privadas deben invertir más para mejorar la imagen de España fuera de nuestro país. En este sentido, el 60% de los españoles considera útil la iniciativa marca España, que seguramente ya conocéis. Aunque obviamente es más prioritario mejorar, solucionar los problemas económicos que mejorar la marca España. Otra cosa sería incoherente porque la marca España mejorará, entre otras cosas, cuando nuestra situación económica lo haga también. Centrándonos en ese aspecto de la cultura, que parece ser uno de los que más aceptación tienen como componente positivo de la imagen española en el resto del mundo, vemos que hay un amplio respaldo social a un mayor gasto, una mayor intervención estatal y privada en elementos de difusión cultural, en subvención a la creación cultural, en formación continua de artistas, difusión de la cultura española en el exterior, educación del público, esto no se refiere solo al extranjero, sino también al interior del país, o en infraestructuras relacionadas con la cultura. Volviendo a la crisis del euro, en la página 12 vemos unas preguntas respecto a medidas concretas, para detectar cuáles son las que reciben más apoyo. Como podéis ver, si os fijáis, por ejemplo, en la columna segunda, que es la de positivas, hay un apoyo importante, el mayor, a rescate e intervención de los países con problemas en general, eso no quiere decir España, sino en general, si le hiciera falta, en el caso español. Hay un apoyo muy importante, una reforma de la OE, en general, es decir, la población española está en la línea de los últimos acuerdos del Consejo Europeo para reformar las instituciones europeas, para mejorar la gobernanza del euro y mejorar la gobernanza y la homogeneización de los sistemas fiscales. Lo que menos apoyo recibe, precisamente, es la recapitalización de los bancos, por esta, creo que puede interpretarse fácilmente, por esta opinión muy extendida de que los bancos tienen una parte de responsabilidad importante en esa crisis, aunque eso no está atestado. en este barómetro, en particular. Pero se apoya la reforma del Banco Central Europeo, es decir, están en esa línea, precisamente, que el Consejo de Europa ha aprobado el último Consejo de Europa. La izquierda, de nuevo, está más en contra que la derecha de la recapitalización de los bancos, porque, obviamente, entre la izquierda hay mayor desconfianza en el sistema bancario que entre la derecha. Pasamos ahora a ver algunas... La página 13, o mejor, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar la página 13 y vamos a pasar... Esta diapositiva, no la he comentado antes, es gráfica, yo creo, de lo que decía, pero con estos datos era más claro, que la mayoría de los españoles piensan que lo que hemos recibido, o vamos a recibir porque el dinero todavía no ha llegado, lo que hemos recibido como ayuda directa a los bancos es mejor que el rescate que se ha ejecutado o que se ha ofrecido a Grecia, Portugal e Irlanda. Como veis, un 42% piensa esto. Pasamos aquí a otro tema, el de Repsol y Río Celéfica Española en Bolivia, las expropiaciones, las nacionalizaciones... Sí, eso es lo que he dicho, que lo vamos a cortar luego, vamos a verlo después. Como veis, hay una valoración positiva de las medidas que España ha emprendido ante Argentina por la nacionalización del asesor IPF. Ambas, es decir, tanto la iniciativa de llevar a Argentina a los tribunales internacionales como la de imponer restricciones a las importaciones argentinas, son apoyadas por una clara mayoría, porque además no hay oposición a ellas, desde luego. Lo que no está muy claro es si la nacionalización de Red Eléctrica en Bolivia o la de Repsol en Argentina son casos iguales o son distintos, más bien casi la mitad piensa que son casos diferentes. En cualquier caso, más de dos tercios de los españoles piensan que ambas cosas son peligrosas porque podrían suponer un riesgo de contagio en el resto de la región en Latinoamérica. Vamos a ver ahora aquí la valoración de los líderes porque está relacionado con lo anterior y también con el euro y la crisis española. Vemos aquí como Cristina Fernández y Evo Morales son los líderes peor valorados de todos, obviamente por su actuación reciente en estos dos casos. Como Barack Obama sigue siendo el líder más valorado internacionalmente y como el nuevo presidente francés tiene una altísima puntuación por encima del 5 y para los españoles, ahora lo vemos inmediatamente, para los españoles supone una buena noticia, así se percibe, que haya sido el socialista el que haya ganado las elecciones en Francia y que eso haya abierto nuevas oportunidades para la resolución de la crisis europea. La mayoría de los españoles lo ve así, ve que una Francia liderada por Volant es mucho más pro-europea y pro-española de lo que era en la situación anterior, aunque también hay una percepción de que Alemania manda más que Francia en la Unión Europea. De ahí que los españoles sean partidarios de estrechar lazos con ambos, una estrategia de minimizar riesgos y a la vez mantener buenas relaciones con Alemania y con Francia. Esta se la leo, no la tienen, pero la pueden encontrar en el informe completo que está en la web, en la página 45. Cuando se les pregunta si Francia manda tanto como Alemania en Europa, pues el 54% están en desacuerdo, o sea, piensan que es Alemania el que manda más. Cuando se les pregunta, ¿Alemania no tiene en cuenta los intereses de países como España? Ahí, sin embargo, el acuerdo, porque la frase negativa para España es alto, ahí es un 55% está de acuerdo o muy de acuerdo con que Alemania no tiene en cuenta los intereses de países como España. El 53% o 54% piensa que Francia puede cambiar el curso de la política económica europea, es decir, hay una esperanza muy positiva colocada en la nueva presidencia francesa. De nuevo, un 77% cree que España debe reforzar sus relaciones con Alemania y otro 82% que debe hacerlo con Francia. Es decir, ambos, aquí dentro de esto hay un grupo enorme, la certificación 70, 80% que comparte ambas respuestas. Hay que reforzar nuestras relaciones con Alemania porque es la más poderosa y hay que reforzar nuestras relaciones con Francia porque también es poderoso y puede producir avances positivos en la resolución como se ha demostrado después en el Consejo Europeo reciente. Bien, pasamos a un tema que no tiene ninguna relación con esto, que es el temor al islamismo y la preocupación por Siria. Es llamativo ver que la percepción de los españoles respecto a las transiciones a la evolución de la llamada primavera árabe es bastante negativa. Si se fijan en la columna que pone la de Mal, está en el centro más o menos, vemos que es la respuesta mayoritaria en todos los casos. Para todos los países de la zona la opinión general es que los procesos de transición van mal. Quizá convenga destacar el caso de Marruecos, por ser el más cercano, pero también porque es el menos negativo en cuanto a la percepción de los españoles o el pronóstico de los españoles respecto a cómo va a ir y a cómo está yendo ahora. También vemos cuando se pregunta por pronósticos concretos qué puede ocurrir, vemos de nuevo una perspectiva de los españoles muy pesimista, la mayoría piensan que pueden ocurrir en suceder guerras civiles, hay que tener en cuenta que en las noticias, en la televisión en estos días estaban hablando continuamente del conflicto sirio, lo cual obviamente ayuda a que los entrevistados tengan en la cabeza cuando se les hace esta pregunta lo que está ocurriendo en un país concreto. El temor a un crecimiento del islamismo, el efecto de las elecciones en Egipto, temor a conflictos con los países vecinos y poco probable, sin embargo, las salidas positivas de esta primavera árabe como las mejoras en el nivel de vida de los ciudadanos o las transformaciones finales de estos sistemas en democracias liberales, están en estados democráticos. Por otra parte, esa llegada al poder de partidos islamistas como la que acaba de suceder en Egipto, pues es valorada negativamente por la mayoría de los españoles, aunque también hay una cuarta parte no desdeñable que no tiene una opinión, o que incluso considera que eso puede no ser una mala solución, sino una vía de progreso. Pero la respuesta mayoritaria, sin diferencia, con diferencia, perdón, es de más de la mitad de los entrevistados, es que la llegada al poder de partidos islamistas es una mala o muy mala noticia para el desarrollo, para la democracia, etc., en estos países. Dada la terrible o la grave situación siria, la pregunta de si cree que la comunidad internacional debería intervenir en Siria para garantizar al régimen, facilitar la administración de la democracia, más de la mitad de los españoles consideran que sí, que la comunidad internacional debería hacer eso. Pero hay que matizar esta respuesta cuando vemos la respuesta a la siguiente pregunta, que España debería intervenir, y entonces la respuesta mayoritaria es no, España no debería intervenir. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que sí, que a los españoles les parecería bien una intervención, pero que no están dispuestos a asumir los costes que debería tener para nuestro país esa intervención. Es decir, estamos a favor de una intervención solo si es completamente gratis para nosotros, ¿no? Es una forma de decir, solo estamos a favor de la intervención en el papel, porque no estamos dispuestos a comprometernos de ninguna forma de ella. De alguna forma el conflicto sirio se ve demasiado lejano, con poca incidencia en España, en nuestra vida interna, y eso hace que haya un desapego emotivo importante, a pesar del drama de las imágenes que vemos continuamente en la televisión. Pasando a otro tema, también sin ninguna clase por el anterior, como saben, en las últimas semanas se han producido conflictos en torno al Peñón de Cebraltar, reacciones de la diplomacia española, del gobierno español. Hemos hecho unas preguntas sobre este tema y lo que encontramos es que para la mayoría de los españoles el contencioso histórico entre el Reino Unido y España por Gibraltar tiene poca importancia. El Peñón, que sea español o que sea británico, tiene un peso pequeño, muy pequeño en la vida de los españoles. Incluso ante los recientes episodios de la visita de la familia real británica, el hostigamiento a los pesqueros en las aguas que rodean el Peñón, etc., la mayor parte de los españoles, aunque la diferencia es pequeña, piensa que en este caso más vale rebajar la tensión que proponer una mayor presión diplomática. Y esto es todo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta... Gracias. Gracias.